Julieta vio a su familia y a Luca, su novio, vamos a el Zoom a los dos por si quieren hacer algo. Julieta se reencontró con sus padres y su hermana en la casa de gran hermano, para luego tener otra sorpresa extra y recibir la visita de Luca, su novio. La bailarina ingresó al Zoom y primero se encontró con Pato, Julián y Lola, con quienes se fundió en varios abrazos y gritos. Santiago del Moro luego se comunicó con la familia para mostrarle a Juli que estaba con su pareja en el estudio. Y permiso mediante de gran hermano, Luca partió rumbo a la casa. La mamá de Juli le recomendó que afloje y que no piense en el resultado de la última placa de la que ella forma parte. Disfruta de cada momentito que te queda, esto ya se termina, le dijo Pato a la jugadora. Minutos después, segundos antes de que Luca ingrese al Zoom, Santiago le dio una picante noticia, vamos a dejarles el Zoom a los dos por si quieren hacer algo. Recuerden la señal de consentimiento y los preservativos. Gracias. 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 Gracias.